¿Qué es la cobranza positiva en la Administración Tributaria Local de Provo Magna? Así que, de pronto, la disposición, lo efectuaré desde mi perspectiva, ¿no?, como funcionario, como parte de la Administración. Así que sería interesante que cualquier inquietud que tuvieran, consulta o una ayuda, vengan a saber, de repente, oportunamente, para no perder la relación de lo que estamos hablando. La materia que se me pidió exponer el día de hoy es exactamente en cuanto a estos dos tributos, el impuesto de autobal y el impuesto al patrimonio vehicular. Son tributos municipales. Imagino que en meses anteriores se han desarrollado tributación, tributo, concepto de tributo, tal vez. ¿Todavía? Solamente gestión pública y con disinteresado. Bueno, de todas maneras, consideré esta parte de diapositivas con relación al tributo. Las características del tributo, para que tengan una idea, se trata, pues, de una prestación obligatoria, pecuniaria, generalmente en dinero. En anteriores legislaciones se permitía el pago de los tributos a través de bienes y servicios. Pero, actualmente, el pago es a través de dinero. Claro que puede ser a través de un cheque, pagarés o, de pronto, depósitos, no necesariamente el dinero en efectivo, ¿verdad? Está establecido por ley, sí o sí tiene que estar establecido por ley. Si no se encuentra establecida una norma, no puede ser imputado al contribuyente, al ciudadano. Necesariamente a favor del Estado o un ente del Estado. Puede ser el acreedor de la municipalidad provincial, la municipalidad distrital, SUNAT. También existen, claro, las municipalidades distritales, la mayoría de las municipalidades provinciales y distritales están administradas todavía por gerencias de red. En la actualidad existen cada vez más cantidad de municipalidades que han creado su servicio de administración tributaria, como es el caso de Huamango, el SAT. El más antiguo, obviamente, es el de la ciudad de Lima. Ese tipo de obligaciones, los tributos, son exigibles coactivamente. A través de la cobranza coactiva, lo que se busca es ejecutar en la misma vía administrativa, sin necesidad de ir al Poder Judicial, esas obligaciones tributarias. Y a la necesidad de ir al Poder Judicial a que el juez ordene el embargo o ejecute la obligación a favor del Estado. Justamente en mérito de la aplicación del principio de autotutela administrativa que ha establecido el Tribunal Constitucional. Saben cuál es el Tribunal Constitucional, el órgano, ¿verdad? Que voy a poner aquí en cuanto a materia jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ha establecido que, en aplicación de este principio de autotutela administrativa, la administración pública, varias entidades de la administración pública pueden auto-ejecutar sus resoluciones. El mismo SAT emite la resolución, por ejemplo, ¿no? La misma administración tributaria emite su resolución de determinación de una deuda tributaria o de una orden de pago y el mismo SAT va a ejecutar, la misma administración va a ejecutar vía contigo, sí o sí con la intervención del contigo. Esa es la naturaleza del tributo, son sus características. Los tipos de tributo para poder llegar a donde estamos queriendo llegar. Los impuestos, contribuciones y tasas. Ahí se señala cuál es la naturaleza de cada acuerdo. Cuando señalan la diapositiva generado, se refiere a cuál es el hecho, la circunstancia que genera la obligación. En cuanto a las tasas, por ejemplo, están los arbitrios municipales, las licencias, los derechos que pagan los administradores para poder obtener una licencia de funcionamiento. Es un ejemplo, una licencia de conducir. Esa es una tasa. Los arbitrios municipales, el contribuyente paga los arbitrios, por este concepto, ¿verdad? Limpieza pública, serenazgo. ¿Por qué el Estado le da una contraprestación? Pues esa prestación que paga el contribuyente, el Estado tiene que devolver el servicio público. Individualizado, señaló. Individualizado en el contribuyente, sí o sí lo tiene que recibir. Ese es el fundamento. La contribución, un ejemplo de contribución, alguna oportunidad se dio en la ciudad de Lima, no había mucho en la ciudad. En la ciudad de Lima, la municipalidad, no recuerdo exactamente cuál fue, pero construyó unas galerías en algún terreno que era del Estado, pero se estaba donando a una asociación, digamos. El Estado invirtió, pero como eran beneficiarios, cierto grupo, un sector de contribuyentes, ellos contribuyeron. Se les programó un pago, se venía un plazo del modo, pero ellos empezaron a contribuir. ¿Por qué? Este tributo se genera, como dicen, por la realización de obras o actividades estatales, pero vinculados o dirigidos, digamos, a un sector, a un grupo. Sí o sí van a contribuir. No se da mucho esta figura en el país. Es muy raro. El impuesto, como su nombre señala, es impuesto por el Estado, por una imposición del Estado. Así se ha creado, así se ha generado desde años, muchísimos años antes, ustedes saben que desde las épocas antiguas siempre los ciudadanos han pagado un impuesto, un monto determinado, sea en dinero, en bienes o servicios, al Estado, con la finalidad, el fundamento, claro, es que el Estado cuente con recursos para poder generar obras, obras, proyectos, servicios, dirigidos a la población. Existen múltiples tipos de tributos, directos, indirectos. Los impuestos municipales son aquellos en los que la creador es la municipalidad. Como su nombre dice, impuestos municipales. El impuesto municipal, por ejemplo, los impuestos municipales están, como señalera, predial en primer lugar, predial, acabada, vehicular, impuesto a los juegos, impuesto a los eventos públicos no deportivos. Vamos a desarrollar dos de ellos. Necesario que conozcan el, digamos, la naturaleza o el concepto de obligación tributaria. ¿Qué es una obligación tributaria? Es justamente una prestación, el pago de un tributo, un pago que tiene que realizar un deudor, que vamos a denominarlo así, sujeto pasivo, así lo denominará no. Y el acreedor tributario, sujeto activo, que en nuestro caso viene a ser la municipalidad. De acuerdo a cada tributo va a variar. O es municipalidad provincial o es municipalidad distrital. Avanzando. En el caso de la alcabaya, es una municipalidad distrital, sí o sí. En el caso de impuesto vehicular, es una municipalidad provincial. De modo tal que si la dirección del contribuyente está en, digamos, en Huacazancos, pagará en la municipalidad provincial de Huacazancos, ¿verdad? O si está en Quínoa, por ejemplo, en el distrito de Quínoa, ¿dónde correspondería pagar? ¿Veis? 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 Sí o sí, en un momento, en un tiempo determinado, en un momento determinado, un hecho, un hecho que va a generar la obligación. Tiene que ocurrir, tiene que suceder. Si es que no existe el hecho generador o el hecho imponible, no podemos hablar de obligación tributaria y menos de esta relación jurídica, ¿no? De la obligación que existe entre el deudor y el acreedor, el contribuyente y el Estado en otras palabras. ¿Conocen de quién es el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal. En materia tributaria, solo en materia tributaria, el Tribunal Fiscal es el órgano de mayor jerarquía. Porque ven en última instancia, como dice en última instancia administrativa, digamos las controversias en materia tributaria. Es un órgano resolutivo que pertenece al MEF. Fue creado mediante una norma por la finalidad de, justamente, resolver las controversias en materia tributaria. Es un órgano especializado solamente en materia tributaria, no ven otros temas. Repito, última instancia administrativa. Es independiente de los entes recaudadores. Totalmente independiente. Tiene autonomía administrativa, económica, financiera. De los entes recaudadores se refieren, obviamente, a las UNAD, a las diferentes SACs, a los diferentes SACs, rentas municipales, etcétera. Y controla la labor a través de sus pronunciamientos, de sus resoluciones que eviten respecto de las controversias, toda la labor que realizan las administraciones tributarias. Ellos controlan, de hecho, todos los procedimientos que se realizan en el SAT. Cualquier controversia entre el SAT y un contribuyente lo va a resolver el Tribunal Fiscal, en última instancia. Porque después de la resolución que emite el Tribunal Fiscal, esas resoluciones pueden ser impugnadas o ya, mediante un proceso no impugnadas, ¿no? Ya pueden ser, a través de una demanda, de pronto, cuestionadas, ¿no? En la vida judicial. RTF se refiere a las resoluciones del Tribunal Fiscal. ¿Por qué sí, señores jóvenes, amigos? Porque en todos los tributos, a medida que se han desarrollado este tipo de controversias, el Tribunal Fiscal, bueno, ellos lo que hacen es interpretar. Interpretan la norma, tienen diferentes salas, tienen diferentes salas para cada materia, para cada tipo de impugnaciones, para quejas, ¿ya? Y ellos manejan, su colegiado, ¿no? Porque es todo un órgano colegiado, ellos manejan una interpretación, criterios, respecto de la norma. E incluso hubieron casos en que diferentes salas tenían distintos criterios. Interpretan de esta manera la norma, otros interpretan de otra. Ahora, al final, uniformizan sus criterios, los uniformizan y, en mérito de este artículo 154 del Código Tributario, claro, previamente tienen que acordar, se lleva acuerdo de sala plena. Se juntan todos en una sala y uniformizan sus criterios y establecen esa interpretación como un precedente de observancia obligatoria. Que todos los entes recaudadores, todos los entes de la administración tributaria, sí o sí tienen que observar para poder resolver sus controversias internas, ¿verdad? Entonces, hay RTFs, perdón, de observancia obligatoria que se tiene que tomar en cuenta cuando se tiene alguna controversia en la medida tributaria. Empezamos con el impuesto del caballo. El impuesto del caballo tiene su hecho generador o hecho imponible, como señalé, el hecho o la circunstancia que genera el tributo, específicamente es la transferencia de una propiedad, de un inmueble. Llámese terreno, construcciones, un departamento, terrenos rústicos para sembríos, etc. Porque el concepto de predio engloba a todos ellos, los terrenos rústicos, urbanos. La norma señala es, predios, inmuebles, urbanos, rústicos, a título gratuito o a título oneroso. Toda transferencia, en realidad no es la transferencia propiamente, sino es la adquisición, porque quien paga es quien compra el inmueble, o perdón, quien adquiere. Porque cuando digo compra, me estoy refiriendo a una transferencia, ¿verdad? Onerosa. Pero están grabados con este tributo no solo las transferencias onerosas, sino también las gratuitas, como la donación. El anticipo de legítima es una forma de transferencia gratuita o onerosa. ¿Saben qué es el anticipo de legítima? Anticipo de legítima. El anticipo de legítima es una forma de transferencia gratuita y no está afecta. Pero vamos a ver más adelante cuáles son, cuáles transferencias se encuentran inafectas al pago de este tributo. Entonces, es el acto mismo de la adquisición del bien la que graba el tributo. Y la norma señala que este tributo es de realización inmediata. Quiere decir que en el mismo momento en que las partes acuerdan la transferencia y hay un acuerdo de voluntades, como señala la base legal del Código Civil, en el momento en que dan su conformidad y están de acuerdo y suscriben ese documento, porque ustedes saben cómo es el contrato, ¿verdad? Puede ser mediante una minuta, puede ser un documento privado, un documento público. Sin embargo, para este tipo de bienes, bienes inmuebles, existen ciertas formalidades, la verdad que se tiene que cumplir para transferir el inmueble. Si o si tiene que ser mediante un documento, una manifestación de voluntad expresa. Entonces, señala, apagar la transferencia de propiedad de un inmueble, nace la obligación tributaria, en ese preciso momento, no al día siguiente, no dos días, una semana después. En ese preciso momento en que manifiestan su voluntad de transferir y el otro de adquirir, en ese momento nace la obligación. Señala estos artículos del Código Civil, porque estos, que son de aplicación supletoria, en cuanto a materia tributaria, claro, en viento de una norma del Código Tributario, estas señalan, por ejemplo aquí, que la sola obligación de la General de Bienes hace el acreedor propietario de esto, salvo pacto contrario, no, etc. El contrato se perfecciona por el conseguimiento de las partes, por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador, al comprador clarísimo, cuando hace precio. Esto es lo más importante, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se ha expresado en él. El acto jurídico se refiere al instrumento, al instrumento que está celebrando, el cual está celebrando la transferencia. Se respeta, porque hay muchos casos en los que, bueno, ya se ha hablado desde esta perspectiva, ¿no?, de la administración, porque atiendo también ese tipo de reclamos, quejas. Hay casos en los que constituyentes, personas señalan, no, no fue lo que quisimos decir, ahora estoy corrigiéndolo, emite un documento posterior en la notaría señalando, estoy aclarando, no fue esto lo que quisimos decir, este no es el monto, o no. Pero no hay pacto contrario, o sea, es lo que manifestaron en el momento. Si después deciden resolver el contrato, en realidad el impuesto ya, o sea, el hecho imponible ya ocurrió, ya se realizó, el tributo ya ya se generó y se tiene que cancelar. Ese es el fundamento de la norma. Cuando se refiere a contratos, esta RTF, por ejemplo, del año 2010, hace referencia a los contratos preparatorios. En este tipo de tributos, el contrato preparatorio propiamente aún no genera la obligación. Contrato preparatorio. Mientras no se haga en definitiva la transferencia, todavía no se genera la obligación. Se generará la obligación cuando ya se haya hecho en definitiva la transferencia. Pero con fecha, el cálculo del tributo se efectuará en la fecha en que se ha iniciado la manifestación de la voluntad. Esta es la base legal del impuesto de Alcabala. En mérito de esta norma número 9 del título preliminar del Código Tributario, se pueden aplicar supletoriamente otras normas distintas a las tributarias, siempre que claro, no se opongan a estas, ni tampoco las desnaturalicen. Esa es la base legal. Como señalé, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién debe cancelar la deuda? El contribuyente. ¿Es el comprador o adquirente? Vamos a decirle adquirente porque no necesariamente es comprador. Existen múltiples formas de transferencia del ingüebre. Él es el sujeto pasivo, persona natural o jurídica. El sujeto activo es necesariamente la municipalidad distrital. Entonces, es la responsable de recaudar, administrar y fiscalizar, porque hay casos de contribuyentes que no efectúan su liquidación, en este caso no necesita declaración. Lo que tiene que hacer el contribuyente es, inmediatamente después de haber comprado, adquirido, perdón, el inmueble, acercarse a la administración tributaria que corresponde y liquidar su deuda, cancelar, porque se tiene que cancelar el pago a ser contado, según señala la norma. Sin embargo, hay contribuyentes que no cumplen esta obligación y hay que fiscalizarlos, ¿verdad? Requerir información a la notaría, pedir de repente, si fuese necesaria documentación a su contador, porque hay tipos de transferencia. No todas son en el momento. El pago, el día de hoy, a la suscripción del presente contrato, firmamos y se apaga al día siguiente y es propietario. Hay, por ejemplo, sujetos a pago en plazos. Pago en plazos. Hay otros que ni siquiera señalan la cuota. No señalan, la cuota mensual es tanto y concluye esta fecha. No. Hay otros que señalan, ya, este, vamos a transferir esto a este inmueble y me tienes que pagar del ingreso que genera, tal, el mismo inmueble que estás haciendo uso. Y hace uso del inmueble. Lo hice visto hace poco. Hace uso del inmueble y este genera ingresos. Así que, del producto de los ingresos, un porcentaje vas a depositar tanto y tanto mensualmente, hasta la fecha tal, y entonces ese será el monto de la transferencia. O sea, no señala un monto, por tanto, no podemos, en el momento en que firman el contrato, no podemos liquidar el tributo, porque no sabemos de cuánto monto estamos hablando. De forma tal que, cuando ya concluye el contrato, finalice, recién podremos, el contribuyente debería liquidar el tributo, ¿verdad? presentaba toda la documentación, el resumen, el monto total que ha cancelado, y ahí se puede liquidar el tributo, sin embargo, no lo hacen. Por eso es que se puede, es fiscalizable, todos los tributos son fiscalizables, todos. Por eso existe la administración tributaria, tiene esa facultad, puede fiscalizar, recauda y administra. Administra la municipalidad distrital. Por ejemplo, en el caso del SAC, Guamando, y de los otros SACs, los SACs son organismos públicos descentralizados, OPDs, descentralizados de un organismo central. Es la municipalidad provincial de Guamando, la que crea, mediante una ordenanza, esta institución, como un ente autónomo independiente, con el fin únicamente de recaudar los tributos. Pero, ¿quién administra el tributo? El SAC, ¿utiliza ese dinero para brindar servicios, o crear obras, generar obras en la población? No. Quien administra es la municipalidad. Por ejemplo, en el pago de los servicios, saliendo un poquito del tema, en el pago de los servicios municipales. ¿Por qué no se paga los servicios municipales, como señalé? Porque se le brindan los servicios públicos individualizados y o contribuyentes. Pero, ¿quién administra estos recursos? Claro, el dinero está ingresando físicamente a la administración tributaria, al SAC. pero ese dinero va diariamente a la municipalidad, porque es la municipalidad quien es la responsable de este tributo y va a administrarlo a la población. Es más, por función de todas las municipalidades, son quienes brindan los servicios públicos y va a administrarlo a la población. Entonces, el acreedor, el Estado, en este caso, la municipalidad distrita, donde se encuentra ubicado el inmueble que se está adquiriendo, es el responsable de recaudar, administrar ese recurso y fiscalizar para su pago. En este caso, en las municipalidades provinciales, solamente, por ejemplo, en el SAT de Lima, que es el ente, en la OPD, Organismo Público Descentralizado, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, recauda el alcabala de todos los distritos de Lima. En todo Lima Metropolitana, no solamente de cercano, en toda Lima Metropolitana, el SAT recauda en el impuesto de alcabala. ¿Por qué? Porque esta municipalidad provincial de Lima Metropolitana constituyó el Fondo de Inversión Municipal, que se llama así. Bueno, tiene su peculiaridad. Resulta que, una vez recaudado el tributo, el 50% de lo recaudado va a la municipalidad distrital y el restante 50% a este fondo. Fondo de Inversión Municipal, que sirve, finalmente, para invertir en obras justamente en los distritos. Ese es el sustento. El impuesto de alcabala, como señalé, de hecho imponible, es la circunstancia que mantiene el nacimiento de la obligación. ¿Verdad? ¿Qué graba? La transferencia, como señalé, de inmuebles urbanos, irústicos, a título oneroso o gratuito, sea cual fuera su forma o modalidad. Hay sujetos a plazos, hay hipotecarios, la verdad, uno adquiere hipotecando el inmueble, pagando al banco con un tercero que interviene en el contrato. Dice incluso las ventas con reserva de dominio. Se reserva, a veces son transferencias con modalidad. Pero, se genera el impuesto de alcabala. También pagan el impuesto de alcabala. Asimismo, la primera venta que realicen las empresas constructoras no está afectada salvo por valor no integrado, solamente. Este caso, en caso de aquellas empresas que están dedicadas, cuya razón social sugiere de negocios es de la transferencia, venta de notas de terrenos. He citado estas RTFs, resoluciones del Tribunal Fiscal, porque son pronunciamientos que han emitido en cuanto al impuesto de alcabala. Son, de pronto, temas que no lo toca a fondo la norma, pero el Tribunal Fiscal emite su pronunciamiento planteando ya una interpretación, un criterio que la administración, que los entes de la administración tributaria tienen que acoger, ¿verdad?, y tomar en cuenta para poder resolver sus controversias. Por ejemplo, en caso de la RTF-3271, este es del año 2012, hace referencia a los bienes futuros. Voy a dar lectura. Dice, la sola obligación de imaginar un inmueble hacia el acreedor secretario de él, siendo que en el contrato de venta de bien futuro debe estarse a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. O sea que este bien si o si tiene que existir, entonces recién se va a agravar el tributo. Solamente entonces, cuando el bien tenga existencia. Por ejemplo, te voy a vender bienes futuros cuáles serían, voy a ver, en el caso de Lima, ya contratan antes, en Lima hay un montón de departamentos que están vendiendo, si se dan cuenta, venta de departamento, pero recién está en construcción, recién está en el primero, segundo piso, ¿no? Recién están las estructuras y todavía el contrato señala que estoy comprando, porque ya se firma el contrato, estoy comprando un departamento con estas características, sala, cocina, comedor, con estos acabados, ¿verdad? Pero todavía no tienes el bien, aún no existe físicamente, pero ya firmaste hoy, 21 de septiembre de 2010, ya firmaste un contrato. Bien o futuro, se tiene que señalar cuál es la condición suspensiva, hasta cuándo se suspende, cuándo se desplaza, tendría que alentar fecha al bien, si es que ese bien al final no llega a existir, no se paga el impuesto del pará, obviamente, porque el bien no llega a existir. ¿Cuándo se concreta, dice la norma, cuándo se concreta el pago del impuesto? Únicamente cuando el bien toma existencia, cuando el bien llega a existir. A eso se refiere este pronunciamiento del tribunal fiscal. Un poquito que pone firme, digamos, de hecho la norma ya lo establece, pero pone firme, de verdad, el pronunciamiento o su criterio, digamos. En caso de los aportes a las empresas, a las EIRS, una pequeña lectura, dice, la transferencia en el caso de bienes inmuebles para constituir una empresa individual responsabilidad limitada se materializa en el momento de inscribir los registros públicos. Esto es, por ejemplo, yo persona natural, soy propietaria de un inmueble y estoy formando mi empresa. Mi empresa tiene personería jurídica, es persona distinta, es persona distinta, yo soy persona natural, tengo mis propios derechos y obligaciones y mi empresa tiene su propia personería. Bien, mi empresa necesita tener inmuebles para poder constituirse en registros públicos. Yo voy a transferir mi inmueble y lo voy a registrar y lo doy. Yo aporto, como parte que aporte, como socio, digamos así, lo voy a aportar, voy a aportar con mi inmueble, lo aporto, pero en el momento en que yo lo aporto y emito el estatuto y todo ello, todavía no, todavía no se produce la transferencia. ¿Cuándo se produce la transferencia y genera el tributo, el pago del tributo porque sí genera? Cuando este estatuto recién se registra en su NAR. Una vez registrado en su NAR, recién va a generar la obligación. Así que, cuando yo deseo formar mi empresa y deseo dar mi inmueble como parte de mi aporte, lo puedo hacer, pero esto va a generar el pago de este tributo. ¿En qué momento se produce? ¿Cuándo ocurre el hecho general de la ley imponible? En el momento en que el día, la fecha en que se registra el SONAR. Contratos de relación en pago. Una pequeña lectura. Con la mínima de relación en pago, se advierte que se ha realizado la transferencia de la ley impuesto que va a la respuesta de los porcentajes. Dice, determinada la cantidad por la cual el acreedor recibe el bien en pago, sus relaciones con el deudor se refieren por las reglas de la compra-venta. Esto era más frecuente en años anteriores porque yo de pronto tengo una deuda con alguna persona y doy en forma de pago mi mueble, me entrego mi mueble. Genera el pago del tributo pero por el porcentaje que se va, por el porcentaje que me corresponde. Dice, por los derechos y acciones del predio a quien solicita. Eso se establece en el contrato. La donación, como señalé, sí genera obligación. Hay un caso bien curioso. Por ejemplo, como señalé hace un momento el anticipo de legítima o el anticipo de herencia no genera este tributo. Sin embargo, si el papá decide transferirle mediante una compra-venta al hijo, si le transferir mediante una compra-venta genera alcabala o no genera alcabala. Solamente dice que el anticipo de legítima está inafecto al pago de la alcabala. Pero si hasta la donación paga el alcabala. Claro que la donación muchas veces no se señala. Es gratuito, no lo estoy pagando. No hay dinero, no hay dinero de intermedio, pero de todas maneras en la mayoría de los documentos que se celebran sí se consigna un monto en la donación. Se consigna un monto de valorización del predio justamente con ese fin. Los notarios no hacen con ese fin porque al final va a generar el alcabala y hay que tener un monto base. Pues si no se tiene un monto base se va a tener que buscar otra forma. Otras municipalidades lo que hacen es buscar peritaje. Hacen peritaje del inmueble para poder determinar el valor porque si no tenemos el valor del inmueble no tenemos una base sobre la cual calcular el tributo. En el caso de la donación no hay dinero de por medio, no se paga nada, pero sí en el documento el notario hace que se consigne cuál es la valorización del inmueble, por cuánto está valorizado este inmueble. Se señala. En el caso del anticipo no hay necesidad de consignar el monto o el valor porque es una transferencia gratuita. Ya hay desprendimiento del padre y se lo entrega al hijo. Eso está en efecto al pago del alcabala. Sin embargo, repito, si realizan una compra-venta sí paga alcabala y en muchos casos por error, de repente por error lo hacen. Transfieren a través de una compra-venta y se tiene que liquidar el alcabala y dicen pero si no he pagado era proficticio. En realidad mi papá me lo entregó porque es mi papá no me está entregando mi parte de mi herencia digamos, pero hicieron compra-venta y no hicieron si se diquieren el alcalde. Ahora, ¿qué pasaría si el lugar de compra-venta o el lugar de anticipo de legítima lo que celebran es una donación? Dicen que la donación sí paga. Dicen que la donación sí paga, pero en el caso exclusivo de padres a hijos una donación se supone que es un regalo. Así que esto se interpreta en atención a las normas que se presentan en un momento del Código Civil esto se interpreta como un anticipo de legítimo. A eso se refiere este pronunciamiento del Tribunal Fiscal que las donaciones cuando se trata de padres a hijos no pagan el tributo. Pese a que la norma señala que las donaciones sí pagan el tributo pero solamente en el caso de padres a hijos ¿verdad? Como se entiende como un anticipo de legítimo. La resolución del contrato. La norma señala que cuando se resuelve el contrato este ya no genera el pago del tributo de la alfabala. Para que quede claro, por ejemplo, ¿cuál es su nombre señorita? Cristel. Cristel. Digamos que Cristel y yo celebramos la transferencia. Le transfiero a Cristel un inmueble por digamos unos 200 mil dólares. Pero vamos a ponerla en dos situaciones. En el momento en que celebramos el contrato nosotros ya hemos cumplido con ella me paga todo el dinero y yo ya le entregué el inmueble porque ya firmamos. Dicen, ¿verdad? En el momento de enajenar perpetuo, etcétera. Que en el momento de la suscripción están de conformidad porque ya entregó el dinero. Se acabó. Ocurrió la transferencia. Ese hecho generó el pago cuando le transfiero a Cristel. ¿Quién paga el tributo? Cristel. Cristel paga el tributo. Pero resulta que a Cristel le fiscaliza el SAT y dice tienes que pagar el tributo. Son 200 mil dólares vamos a liquidar el tipo de cambio de esa fecha y a qué tributo están. Cristel se asusta y dice no, 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 no. Mejor ya no quiero. ¿Sabes qué? Te lo devuelvo. Bien, vamos al notario. El notario dirá resuelvan el contrato. Es por mutuo licencio. O sea, por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo podemos ir y decir ¿sabes qué? Ya, vi el predio, lo vi bien y no me gustó y decido devolverse. Bien, resolvemos el contrato. Documento notarial, resolución del contrato por mutuo licencio. Y me lo devuelven. Para que sepan, esa resolución del contrato, el acto notarial mediante el cual Cristel me devuelven bien, es otra forma de transferencia. Me lo sacan como una segunda transferencia y ahora me vas a pagar el cabal a mí. Porque yo tengo que pagar el cabal porque me está transbiendo, estoy adquiriendo un bien y tengo que pagar el cabal. ¿Cuál es el monto? Dirá que me está devolviendo el monto de 200 mil dólares. Por ese monto. Por ese monto tengo que pagar uno para el cabal. ¿Cuándo la resolución de un contrato no genera el cabal? Cuando no es por mutuo licencio. O sea, no es algo que acordamos así nada más. Si no, por ejemplo, yo le entrego el inmueble inicialmente original, el contrato originario vamos a llamarlo. El contrato originario que firmo con Cristel lo hacemos a plazos. A ver, y si te acercas un poquito más, para estar un poquito más en confianza. Digamos que yo le entrego el bien y me lo voy a pagar en plazos. Cuotas, cuotas mensuales. A la quinta cuota deja de pagarme. Y en el contrato se señala que si no se mueve se resuelve el contrato. ¿Verdad? Porque me está pagando mensual. ¿Qué sucede? Esa resuelve porque vamos a llevar al notario. Yo le voy a llevar al notario y le voy a decir si no me está pagando y tenemos que resolver este contrato porque su pláusula señala esto. Estoy en mi derecho de resolver el contrato. Resolvemos el contrato con las responsabilidades que corresponden a cada parte para que se señala. Se paga una multa, se paga una sanción. Independientemente de ello, esa resolución mediante la cual me devuelve el bien y yo devolveré su dinero o será su sanción o no lo sé. Ese es un tema aparte. El acto por el cual ella me devuelve el bien por no haber cumplido el pago de las cuotas esa resolución sí está inafecta al pago del trabajo. La transferencia mediante la cual ella me devuelve el bien. Repito, la transferencia originaria así no haya cumplido con el pago de las cuotas sí o sí genera el acabado. La primera, así. La primera transferencia sí genera el acabado. Generó el acabado y por más que no les guste sí o sí generó. Ya ocurrió el hecho de el acabado. Hemos planteado en cuotas en cuotas y no están cumpliendo con el pago pero muy a pesar de ello ya generó el pago. no hay vueltas y no hay vueltas Nulidad de un contrato. La nulidad de nuestro sí o sí del poder judicial. ¿Ya? Mediante una resolución judicial. Esta sí, mediante la nulidad ¿qué sucede? Con la nulidad de un documento de un acto esta sería la nulidad de acto administrativo. Mediante la nulidad de este documento sucede que este se deja sin efecto y al quedar sin efecto se anulan. Repito, todos sus efectos. Se anulan todos sus efectos. Así que no generan el acabado de la lucha de ciencia. Resisión de contrato esto es distinto. La rescisión de contrato sí vamos a verlo aquí. La rescisión lo voy a ver en el clima. Dice, al no haberse acreditado en el caso de la RTF señala en el sentido siguiente al no haberse acreditado en autos que el contrato celebrado habría sido objeto de una declaración jurada de rescisión no resulta tener el pedido de devolución de la república. Sí o sí se tenía que haber señalado se tenía que haber declarado si no no se puede digamos que si es si se graba la transferencia si graba la respuesta de un cabal. Por lo que pago realizado por el cabal correspondiente a la adquisición del vital inmueble dice confirma la penada o sea que no le dan la razón al contribuyente a reclamar que su rescisión porque en el momento que celebran el contrato ellos tuvieron que haber consignado declarando que se puede rescindir en el caso de copropiedad hemos tenido también varios reclamos en este sentido es sencillo en realidad si Cristina y yo por ejemplo compramos juntas un inmueble hay diferencia una cosa es la adquisición en sociedad conyugal porque natural él natural y yo al formar una sociedad conyugal se formo como una persona jurídica es una persona ya la sociedad conyugal al comprar en sociedad conyugal no somos dos personas separadas somos casados y casados compramos como una sola persona un inmueble por tanto el tributo va a ser en sociedad conyugal también ambos son responsables del pago ambos solidariamente quiere decir o él paga todo o yo pago todo o ambos lo pagamos juntos en el caso de copropiedad por ejemplo esto sucede y hemos tenido muchos problemas con el caso de los convivientes no es sociedad conyugal son solteros y en el momento que se celebran la transferencia se señalan soltero soltera veces que son convivientes pero precisamente aunque no señalen que están comprando en copropiedad muchos contratos muchos la mayoría no precisan que están comprando en copropiedad él asume el 50% o 60% se señalen algunos pero la mayoría no lo hace así que uno tiene que interpretar desde este punto desde cuándo se identifica al comprador o los compradores o los adquirentes si se identifica como soltero soltera o lo compran dos hermanos o tres el monto total de adquisición del inmueble se va a tener que dividir entre los tres si señalen el contrato cuánto es el porcentaje de participación de cada uno de ellos por ejemplo 60-20-20 ¿no? para un 100% se señala se asumirá que el pago del monto del inmueble es también ese mismo porcentaje de 100 mil dólares por ejemplo 60% él asumió con 60 mil dólares yo 20 mil y este 20 mil así que en ese mismo sentido se va a liquidar el impuesto de alcabala para cada uno pero por el porcentaje de participación de cada uno no es un solo alcabala y los tres responsables en el caso de la propiedad opera de esa manera se tiene que separar sí o sí para cada uno primeramente de las empresas constructuales como señalé sí o sí si es que es parte de su gira de negocio y su razón social y los remantes de los premios la norma señala solo remate judicial pero a través de este RTF se han liado a lo que es remates coactivos por ejemplo el SAS remató bienes había un pasito en el año 2017 se remató un bien y cuando se graba la transferencia en el momento en que se adjudica el responsable en este caso el ejecutor coactivo emite una resolución adjudicando el bien después de haber hecho la supasa y todo este procedimiento al final se emite una resolución que dice se adjudica a nombre de tal persona el bien con esa fecha en ese momento en que se le adjudica el bien nace el tributo ¿y por cuánto? por el monto de adjudicación pero ojo no se salvan con esto porque y también hay remates judiciales también hay remates administrativos hay remates particulares también no es otra cosa que una transferencia pero a través de un tercero un martillero que hace este además y lo transfiere viendo postor al final claro no es por el monto necesariamente de la adjudicación por el monto de la transferencia porque la norma establece y vamos a verlo más adelante la norma establece que sí o sí se tiene que hacer una deducción antes de la deducción la deducción se refiere a una especie de descuento antes de la deducción la norma establece que se tiene que hacer una comparación porque señala es el grada el valor las transferencias de muebles humanos cuyo monto no debe ser menor al del autoavalúo del predio autoavalúo se refiere al valor declarado por el contribuyente quien era propietario el anterior al valor declarado por el propietario en la administración tributaria eso quiere decir que aquella persona que no había declarado su mueble era omiso no pasaba su impuesto predial no tenemos una base con la cual comparar quiere decir que de cajón nos vamos solo con el valor de la transferencia porque si tenemos que tener ambos valores tengo el valor de la transferencia tengo el valor del autoavalúo y puedo hacer la comparación pero si no existe valor de autoavalúo tendría que ser solamente con el valor de la transferencia si de pronto es una donación no hay monto ¿verdad? y tampoco es un predio declarado no tengo una base sobre la cual liquidar el impuesto al caballo por eso señalo en el contrato de la donación se señala el notario por obligación lo tiene que hacer tiene que señalar el valor del predio y por último si es que no señalan el valor del predio y tampoco tiene un autoavalúo una base sobre la cual calcular el tributo ¿qué deberíamos hacer? lo señalé hace un momento hablé de peritaje la administración tiene esa potestad en mérito de la facultad de fiscalización porque puede fiscalizar tiene la potestad de requerir la documentación necesaria al contribuyente y el contribuyente tiene la obligación bajo sanción de multa de expedir toda la documentación que la administración le solicita si no lo hace se le sanciona y la sanción es fuerte entonces en mérito de esa facultad de fiscalización puede requerir toda la documentación y en este caso concreto puede hacer un peritaje existe claro un procedimiento la norma señala cuál es el procedimiento pero esa es la forma el peritaje el perito determinará cuánto es el valor va a ir va a verificar en el momento o no y se saca un valor y en función de ello se va a partular el tributo una vez más es de realización inmediata en el momento en que pactan la transferencia firman el contrato se grabe el tributo así al día siguiente haya desaparecido la casa por arte de mar disculpe antes que pase le quiero dar un ejemplo usted me ve en el año 2008 2008 con 3.000 soles con medio 3.000 a 3.000 soles con una dimensión de 350 cuadrados con una escritura pública ya ya posteriormente usted lo ve en ese es un perrito justico yo con el nombre de popular yo lo dejo como voy no lo registro no lo registro obviamente usted ahora es el mismo que yo le expico y lo veo en otro tercero entonces yo vengo posteriormente ya a reclamarlo a hacer el fin o sobre ese pero entonces le digo que usted se está haciendo una una aclaratoria pero cediéndome otra 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 una transferencia entonces exacto digamos ya no 250 metros por ya ¿cómo se clava justo el cabal en el aclaratorio? por el monto primero por el monto no pero en el hipotético de que fuese por 100.000 soles en el caso que hubiese comprado por 100.000 soles y después unos días se le transfiere a otra persona digamos por un monto similar este es un tema ya que nosotros lo manejamos de pronto suspendemos el proceso de cobranza porque ya se tiene que ver en la vía judicial en realidad desde el punto de vista legal la primera transferencia es la válida existe ya un acuerdo de voluntades existe un consentimiento de ambas partes de mi parte de vender por un cuento terminado y ya recibí el dinero y de parte de comprar entonces si después la transfirió a otra persona este sea un tema legal ya tiene que ver con una denuncia una demanda una línea de acto por ejemplo la segunda transferencia es nula pero la tiene que declarar el Poder Judicial ya ese es un tema para si grabó o no la acabara claro que grabaría la primera transferencia pero aún no podríamos hacer la liquidación porque está pendiente este tema en realidad legalmente procede legalmente procede ya ustedes ven en el foro jurisdiccional como hacen valer su derecho de propiedad ese es un tema que no corresponde a la administración tributaria nosotros en la administración tributaria nosotros no la administración tributaria perdón no determina el derecho de propiedad en un predio porque nosotros el SAT o cualquier administración tributaria en realidad lo único que hace es recepcionar la información con fines tributarios y nada más no puede determinar efectivamente él es el propietario porque el poder es cual cabal hace dos años y él es el propietario no antes pudo haber existido otra transferencia y nosotros no tomamos conocimiento posteriormente pudieron haber otras transferencias y no se tomó conocimiento entonces no determina el derecho de propiedad así que no le corresponde a la administración tributaria decidir si a usted si le corresponde el pago de la cabal al segundo ya no no eso le corresponde al poder judicial y a ustedes hacer valer su derecho legalmente procede cobrar el cabal respecto de esa transferencia de la nueva de la anterior y de la nueva también del otro predio que compró también corresponde cobrar el cabal si es que corresponde aplicando la deducción ahí voy decían no por el monto ¿saben por qué? porque el impuesto del cabal tiene un tope mínimo justamente ahí voy a ir a las deducciones ¿está bien? ¿avanzamos? repito la base disponible el monto que voy a tomar como base para poder calcular el tributo se obtiene de la comparación entre el monto de transferencia el valor de la transferencia y el valor del autobalú el autobalú tiene que ser correspondiente a ese ejercicio en que se produjo la transferencia por ejemplo compré en marzo de este año compré en septiembre de 2019 ahora así que voy a tomar como referencia el autobalú de este año cuando se determina el valor del predio al primero de enero de cada ejercicio es decir el valor del predio el primero de enero del año 2019 es solo que se ajusta con el valor del IPM ahí estoy señalando índice de precios por mayor este es un indicativo un indicador económico que más o menos va en el sentido de que se actualice el valor de las propiedades es también en cuanto a vehículos también aplica entonces se obtiene así de la comparación entre el valor de la transferencia y el valor del monto mayor la deducción a la que refería hace un momento desde esta fecha año 2003 no está afectando el impuesto de acabar el tramo que comprende las 10 primeras UITES la UITES se aplica a la fecha en que ocurre la transferencia hoy día compro el inmueble bien hoy día lo compro y la UIT vigente para este ejercicio ¿cuánto es? 4.200 4.200 10 UITES serán 42.000 soles si yo compro un predio con 40.000 soles pago o no pago la aprobada me saben de bien incluso ¿verdad? porque tengo que quitarle los 42.000 soles resto los 42.000 soles si compro un predio con 50.000 soles voy a tener que restar las 10 UITES que es una deducción la deducción es como una insoneración digamos un montinape que no paga el alcalde se hace esa operación se quita los 10 las 10 primeras UITES y me quedarán ¿cuánto? 8.000 soles de 8.000 soles se me tiene que liquidar el alcalde justamente el tema de copropiedades hemos tenido casitas similares miren compramos Cristel y yo un mueble con 100.000 de 100.000 soles quito la de pronto se hizo este error de operación porque no se precisó en sociedades conyugales en Comillín y sobre todo ocurre esta condición se calcula la tabla en uno solo como si fuese sociedad conyugal de 100.000 soles a ver sacando la pizarra ustedes que tienen que sacar la pizarra en la mano 100.000 soles menos 42.000 son 38 no 58 sobre 58.000 soles apliquen el 3% ¿cuánto serían? 58.000 son 580 por 3 ¿verdad? 1.500 1.740 el tributo es 1.740 soles a pagar si fuese sociedad conyugal pero como es copropiedad como es copropiedad la pizarra hay que dividirle claro si no se precisa el porcentaje el documento de transparencia se presume según el código civil no porque lo presumimos nosotros porque se aplica la norma ¿verdad? la norma establece que se tiene que presumir el 50 y 50 se presume que esas 50 y 50 entonces dividiré si 50.000 soles pagó Cristel y 50.000 soles yo aplico la deducción a cada una la deducción se aplica para cada una menos 42.000 soles tienes 8.000 yo también tengo 8.000 para liquidar el encabal ¿cuánto sería el encabal de 8.000 soles? 8.000 son 80 o 3 entonces por 8 24 es decir 240 soles ella 240 soles yo que sumado no llega ni a 500 pero si se calculaba la sociedad conyugal superaba ¿cuánto era? creo que sería más de 1.000 soles ¿no? 1.700 o por ahí el monto era mayor por ello que reclamaron los contribuyentes en el sentido de que nosotros no somos sociedad conyugal no somos casados ¿cómo se acredita? claro hay que hacer un curso de información requerir información en realidad etcétera en realidad estamos si dices soltero soltero pero habrá que hacer una investigación si es que realmente eran casados o no porque pudieron entrar con mi DNI de soltera mi pareja con su DNI de soltero firmamos como solteros y repite eso es para investigar o hacer la denuncia respectiva porque eso se llama subvaluar hay casos incluso de fraudación tributaria que se denuncian y son sancionados penalmente bueno ese es otro tema entonces repito la UIT es la que es vigente a la fecha que ocurre la transferencia para la fecha para el año este año 4.200 la tasa de tributo ya lo dije 3% del monto final del valor final afecto quitando la deducción restando la deducción recibe ahí se obtiene del 3% de la base la fecha de pago hace un momento dije que es de realización inmediata en el momento en que se produce ocurre el hecho imponible pero cuando es el plazo que tiene el contribuyente cuando último diámetro el mes siguiente es realizado si yo tengo hasta fines de octubre si firmo hoy día la transferencia tengo hasta fines de octubre para pagar mi tributo quiero decir que desde el 1 de noviembre ese tributo puede generar intereses y digo puede porque si no es establecida la norma no genera intereses cada municipalidad cada administración tiene que emitir según la norma que corresponda un documento que autorice la generación el cobro de intereses en el SAT existe claro existen normas que establecen sobre qué base cuánto es el monto del interés eso quiere decir que al vencimiento del plazo del pago desde el día siguiente ya puede generar intereses es más desde el día siguiente ya desde el 1 de noviembre la administración ya no puede exigir el pago de la deuda y se exige como coactivamente ¿verdad? hasta el último día del pago no puede estar al contado eso señala la norma también que el pago es al contado porque en otros tributos la misma norma establece el pago puede ser al contado o fraccionado en este caso la norma solo señala al contado y como señala que el plazo es hasta el último día que el siguiente no hay más plazo para el pago no se acepta pagos a cuenta pagos fraccionados el pago es una sola por eso el fundamento el sustento de la norma cuando aprueba esta ley el legislador tiene como fundamento el hecho que al comprar un inmueble la persona el contribuyente el comprador el adquirente da a entender que tiene cierta capacidad adquisitiva y por tanto tiene capacidad contributiva y como el estado necesita dinero para poder realizar sus obras proyectos etc de que manera captar recursos a esto grabando impuestos a aquellos así como este caso aquellos que tienen la capacidad contributiva aquel que trabaja que tiene un sueldo tiene una remuneración mensual y supera ciertos tramos existen tramos también para determinar el tributo a los tributos directos tenemos que pagar nuestros tributos con nuestra remuneración con cada pan que compramos pagamos nuestro tributo se fortúa el favor contado transferencias sin afectas señalé ya sobre el anticipo de legítima las que se producen por causa de muerte por ejemplo fallece el propietario del inmueble y pasado un mes dos meses van a la batería los herederos y celebran su sucesión intestada después de la sucesión intestada identificando cuáles son los bienes de los cuales era propietario el causante harán la división y partición de bienes esa división y partición no está sujeta al pago del tributo no pueden pagar el tributo no pagan el tributo así mismo en la parte final también dice aquellos condominios originales cuando se transfieren digamos que Cristel y yo hemos heredado de nuestro de nuestro papá un inmueble y lo estamos dividiendo recién vamos a la notaría vamos a la notaría y nos dividimos en inmuebles podemos valorizarlo de repente porque Cristel desea venderlo a otra persona nos separamos y le damos una valorización ese acto celebrado en la notaría por el cual nos dividimos en inmueble y lo adquirimos mediante sucesión no está afectado al pago del alfabal siguiente después de un tiempo yo decido transferirla a mi condomina o sea a ella a la cuadredera yo le transfiero a ella así sea o un pago no está sujeto al pago del alfabal tuvimos un caso similar el hermano le transfiere a la hermana estaría en efecto al pago del alfabal porque ese inmueble lo adquirieron ambos como sucesión como parte de la sucesión de su difunto padre así que no había ningún problema si es que él le transfería a la hermana sin embargo la hermana lo adquiere pero no sola la hermana lo adquiere ya con su esposa cambia la situación ya no es solo la hermana sino la hermana ahora es sociedad unyugán repito es una persona distinta eso sí está afecto al pago del alfabal hicimos pagar el alfabal el pago la resolución del contrato ya lo dije hace un momento de transferencia que se produzca antes de la cancelación del préstito esa resolución mediante la corte se me devolvía porque no se cumplieron los plazos de pago ya no está afecto al pago del alfabal pero el contrato originario sí paga el alfabal el primer contrato y es establecido en el sagrado transferencias de aeronaves naves dicen las de derechos sobre inmuebles que no conlleven transmisión de propiedad claro es lo que señalé sobre herederos derechos sobre inmuebles pero ya derechos claro eso es el caso las producidas por la división y por la división de masa hereditaria también gananciales también de las ciudades gananciales no olvidé por ejemplo cuando se separa y se divide el predio ¿verdad? no, tampoco graba el impuesto condominios legendarios transferencias tampoco estas son las personas sin efecto las personas que no pagan el tributo hace un momento hablé de las OPD su organismo público descentralizado por ejemplo el SAT es un organismo público descentralizado del gobierno local de la municipalidad provincial de Guamango pero como quiere que tiene autonomía administrativa económica financiera tiene su propia administración es sujeto de obligaciones y derechos así que esta OPD si pagaría el tributo en caso adquirir un inmueble si o si tiene que pagar el tributo pese a que es Estado porque es un ente público es un ente público el SAT sin embargo por tener esa naturaleza jurídica así o si tiene que pagar el tributo es establecido en la Norte pero las entidades directamente vinculadas al gobierno central están las direcciones la dirección regional de salud a las regiones municipalidades no pagan la municipalidad no paga ese tributo tampoco pagan el impuesto penitulado tampoco el prediano no pagan el tributo son inafectos gobiernos extranjeros y organismos internacionales entidades religiosas y ojo no se refiere solo a la iglesia católica también están reconocidas y hay pronunciamientos del prisional fiscal en ese sentido ¿en qué sentido sería? porque sea persona contribuyente dice mi organismo es religioso mira mis fotos o las reuniones me manda videos no justamente en eso consiste el trabajo de fiscalización tiene que tener su estatuto su conformidad tiene que tener personalidad jurídica para empezar tiene que ser cienso y persona jurídica y estar debidamente registrado ante su lado señalando cuáles son sus fines porque si no son religiosos o de culto como señala la norma no estarían inafectos al pago de este y de otros tributos más porque no pagan vehicular no pagan predial están inafectos al pago de varios tributos así que las religiones entidades religiosas el cuerpo general de gobiernos voluntarios del pueblo también están inafectos al pago de varios tributos universidades y centros educativos conforme a la constitución la constitución señala y aquí un pequeño paréntesis en centros educativos por ejemplo este es un asunto que habíamos tenido por años el colegio Froebel el colegio Froebel es grande con qué fin cuál es el sustento de la norma de la constitución de que estén inafectos los centros educativos tiene un sentido se supone que el dinero que no paguen que corresponde al tributo que están dejando de pagar deben reinvertirlo en mejorar la calidad educativa de sus estudiantes en mejorar sus infraestructuras o mejorar la calidad eso dice la norma mejorar la calidad educativa ese es el sustento así que ellos no pagan el tributo tampoco pagan el impuesto para el diario pero tiene que ser con ese fin con esa finalidad y tiene que ser propiedad adquisición de un inmueble que está destinado a ese fin a ese fin de propiedad de la persona jurídica qué pasa si por ejemplo hay instituciones educativas que solamente tienen nombre comercial por la de los restos la verdad es que no sé exactamente cuáles serán por ejemplo no podía decir nombres y así no conformamos una asociación no asociación o sea no tiene personería jurídica solamente soy yo como persona natural decido abrir mi centro educativo quiero hacerlo muy bien y compro un inmueble yo como persona natural y la dirección regional de educación me va a dar autorización a mí como promotora para aperturar un centro educativo primaria secundaria qué sé yo en tal lugar y señalarán las pautas la licencia la autorización pero en el fondo es una persona natural quien la apertura solamente es un nombre comercial institución educativa estelita solo así no tiene personería jurídica esta sería o no inafecta el pago del alfabal es una institución educativa solo que no tiene personería jurídica así que ya la alumna fiscal a través de su pronunciamiento de sus resoluciones han establecido que al promotor sí le corresponde a la persona natural porque yo no soy la institución como persona natural pero a los promotores únicamente al promotor le corresponde la inafectación siempre y cuando sea para su institución educativa en ese caso este es un taso práctico pero ya hicimos ¿verdad uno? ¿desean hacer este también? este es en dólares al tipo de cambio en primer lugar transferencia efectuada el 26 de septiembre del año 2015 300 mil dólares el valor de adquisición el tipo de cambio a esa fecha según la SBS era 3.217 es el valor de compra primero para poder calcular el problema primero tengo que convertir en soles en moneda nacional porque el tributo se paga en moneda nacional en soles es 975 mil 100 soles hay que comparar los valores entonces en soles mi valor de transferencia viene a ser 975 mil 100 soles y viene a ser mayor que el valor de autovalúo que la administración ha verificado ha constatado que efectivamente el valor de autovalúo es 400 ¿cuál es el monto mayor? el de transferencia en función a este monto se calculará el tributo y aquí tenemos el tributo se calcula se hace la deducción ¿verdad? entonces en el año 2015 la UIT era 3.850 10 primeras UIT son 38.500 se restan y se obtiene la base imponible esa es la base imponible 926.600 y ahí se calcula el 3% para poder emitir el tributo y finalmente el resultado el impuesto del cabal a pagar es 27.000 si son los 22.000 casos hay un gran tráfico de inmuebles en el tráfico me refiero al movimiento de inmuebles en Ayacucho y ahí al cabal se paga por ese monto tenemos contribuyentes que pagan por esta suma 15.000 20.000 30.000 80.000 100.000 130.000 o sea que era por millones en el valor del precio impuesto al patrimonio vehicular ¿tienen alguna duda sobre el impuesto al cabal al cabal alguna duda chicos vamos al impuesto al patrimonio vehicular hay una hay una particularidad para poder comparar los tributos el impuesto del cabal como quiera que se graba solo respecto de la transferencia que ocurrió en el impuesto por la transferencia no necesita que el contribuyente se acerque a la administración a firmar una declaración para diseñar si compre declaro los fundamentos que compre no tenemos la transferencia y con eso basta es de realizar los inmediatos se liquida ya pasa tu deuda paga cancel ese es el monto de la deuda en el caso del impuesto patrimonio vehicular así como el impuesto predial el contribuyente si o si tiene que comunicar cuáles son las características de su inmueble y declarar ese es mi inmueble en primer lugar soy propietario declaro que soy propietario y declaro que estas son las características de mi mueble en este caso declaro que estas son las características de mi vehículo así que voy a pagar se autoliquida el tributo el tributo es autoliquidable en el caso del impuesto al patrimonio vehicular se toma como referencia para el cálculo del tributo si o si la fecha de la primera inmatriculación en su NAR quiero decir en territorio nacional aquí en registros públicos del Perú esa RTF que es en la parte inferior hace referencia a la antigüedad del vehículo se refiere al vehículo al registro del vehículo en territorio nacional de Perú porque hemos tenido casos por ejemplo contribuyentes que traen vehículos del extranjero tienen su placa en el extranjero ¿verdad? tienen una placa pero llega al territorio nacional y lo registran en su NAR le sacan una placa porque no puede ser placa del extranjero y le sacan una placa del Perú en el momento en que se inscribe asiste a este vehículo desde el año 80 en el momento en que se inscribe recién hoy se inscribió en su NAR de Perú en registros públicos y a partir de hoy se va a tomar como referencia para poder calcular los años afectos son 13 se paga durante 3 años el tributo 3 años solamente 3 años seguidos no sé si se observa ahí la fecha de primera inmatriculación es el 29 de enero del año 2014 entonces si se registró en enero de 2014 graba el tributo para la propiedad del vehículo para los 3 ejercicios posteriores ¿por qué no grabaría para el año 2014? ¿por qué no pago el tributo por el 2014? el fundamento es el siguiente en el caso del impuesto al patrimonio vehicular y también el impuesto predial es responsable al pago del tributo la persona que sea propietaria persona me refiero a persona jurídica o natural la persona que resulte propietaria al 1 de enero de ese ejercicio el 1 de enero del año 2014 tenía propietario ni siquiera estaba inscrito según la norma es así desde la primera inscripción el año siguiente los 3 años siguientes dice el solatón ahí están los años efectos 15, 16 y 17 registros públicos del país territorio nacional esa es la base legal de la ley de tributación municipal ¿por qué sirve el tercer punto? este claro, aquí señala cuál es el cómo se hace el cálculo y todo el procedimiento para el cálculo del tributo esto la resolución ministerial 04-2019 este el ministerio de economía y finanzas el MEF aprueba todos los años sin falta todos los años con el número con los primeros números de resolución porque lo tienen que ser los primeros días del año nada más una tabla esa tablita ¿dónde está? acá está la tabla de valores la tabla de valores referenciales de los vehículos para efectos determinables la base imponible del impuesto vehicular esta es la última aprobada para el ejercicio 2019 fue aprobada el 9 de enero y así cada año tiene que aprobar aprobó para el 2018 su tabla porque actualiza los valores esta tabla la elabora en el MEF con participación y con el visto y con las publicaciones que realizan las mismas casas de venta propietarios de marcas etcétera ellos mismos dan la valorización de los vehículos de los vehículos para determinada fecha así mismo en esta tabla se establece se asigna un valor al bien ustedes solamente registran solo se registra el ¿qué es? la categoría no la placa sino el modelo cilindradas las características del vehículo están en la tarjeta de propiedad se registran en la tabla y te botan botan un resultado de cuál es su categoría y cuál es su valor según el modelo marca motor cilindradas etcétera ahí bota ya el valor para cada ejercicio incluso se consignan en la tabla el año de fabricación del vehículo porque en función de ellos que se va a también capturar el tributo no es posible que se pague la misma cantidad de tributo por un vehículo que está recontra depreciado el vehículo este del extranjero que ingresa aún siendo de hace muchos años pero tiene placa nueva aquí ya tiene placa nueva aquí así que va a pagar durante tres años pero no va a pagar igual que un vehículo nuevo se toma como referencia si o si también para el cálculo del tributo la antigüedad del vehículo así en la tabla de valores se señala claro esto sujeto pasivo en calidad contribuente de la persona que resulta propietaria no es la que adquiere sino la que ya es propietaria al primero de enero de cada uno de sus tres ejercicios así aquella persona que lo compró y lo registró el 29 de enero del año 2014 por algún inconveniente lo vende en febrero de 2014 lo vendió en febrero de 2014 ya no sería obligada al pago de los tributos por estos ejercicios 15 y 17 porque tendrá que ser aquella persona quien sabe porque en el trato sucesivo en registros públicos a veces se observa que pasa por cantidad de propietarios en vehículos sobre todo hay un gran tráfico en serio cantidad tenemos que buscar toda la boleta informativa para poder determinar la deuda de quienes han sido propietarios exactamente identificar quienes han sido propietarios desde la primera inscripción la primera inscripción sucedió en el 2014 de cajón cálculo 15 16 y 17 quien fue el propietario al primero de enero del 15 tenemos que identificar bien quien fue el propietario al primero de enero del 16 de repente ya pasó otra persona con suerte una sola persona es propietaria de todos los vehículos del dinero si no tenemos que hacer un trabajo de fiscalización entonces esta persona propietaria jurídica o natural al primero de enero de cada uno de sus tres ejercicios reserva de propiedad el contrato de compraventa con reserva de propiedad hace referencia a que el vehículo el propietario o la persona que transfiere digamos yo conservo la propiedad del vehículo tú ya lo estás usando ya lo estás usando pero yo reservo la propiedad todavía en registros públicos sigo siendo la propietaria y en el documento hemos señalado que yo conservo la propiedad mientras no me terminas de pagar las cuotas eso sucede siempre con los bancos el banco sigue siendo propietario pero el el comprador en realidad la usó pero todavía no es tanto legalmente no es propietario entonces en la compraventa con reserva se tiene que plantear en el documento de transferencia si es por reserva de propiedad la compraventa todavía no se graba el tributo ya cuando se haga definitivo el contrato recién se graba el tributo a la persona que compra el vehículo a creadores del tributo las municipalidades provinciales como señalan dice en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio del propietario el vehículo efectivo si mi domicilio está en cuantos ambos me corresponde la palabra en la municipalidad provincial de cuantos ambos no guamando pero sobre esto ¿qué señala esta RTF? el medio probatorio antes no claro en la tarjeta de propiedad se consignaba el domicilio se señalaba ahora ya no en las nuevas tarjetas ya no se señala el domicilio antes en el reverso en el reverso se consignaba en la parte inferior el domicilio hasta el nombre del propietario ahora ya no ahora las tarjetas de propiedad se eviten así ¿esto por qué? porque ahora hay una variación en este sentido porque el contribuyente puede declarar su domicilio en otra administración claro mi predio de pronto se encuentra en Huancasampos pero para efectos del pago del tremendo yo declaro mi domicilio y me acerco al administración ¿cómo se declara el domicilio? el domicilio no es porque yo voy y digo oye el coca nada hay formatos que la administración entrega para ese efecto firmará el formato correspondiente declaro que mi domicilio fiscal es en Huamanga no en Huancasampos sino Huamanga así que declaro mi impuesto me declara aquí como se declara y manda la declaración del contribuyente entonces Huamanga cobrará el tributo Huancasampos se peleará y dirá no pero si su domicilio según su DNI es acá Huancasampos y hay muchas controversias así en el tribunal fiscal pero ya hay pronunciamientos y son de observancia obligatoria en ese sentido que se respeta la declaración del contribuyente si él desea pero declaración oportuna si él desea declarar en Lima hay mayores con tonos de mayores aquí en Huamanga como quiera que el SAT de Lima en Lima pues es la mayoría de transferencias la mayoría y como la transferencia sucede allá al toque tienen convenio con las montanillas van la administración tributaria y la toman la declaración jurada le hacen firmar declaración voluntaria en Lima domicilio en cualquier domicilio no se hace pagar el tributo en la ciudad de Lima cuando el vehículo está circulando contaminando el hecho imponible que grava el tributo grava la propiedad del vehículo que sea propietaria del vehículo al primero de enero antigüedad no mayora tres años claro no tiene que no se paga por más de tres años estos son los vehículos afectos automóvil camioneta concretamente señala estos cinco seis ¿verdad? automóvil camioneta station camión bus y el ônibus ómnibus no señala el tracto camión no señala remolcador la norma hubieron casos en que la administración tributaria registró todos los vehículos todos los vehículos porque inicialmente decían paga el impuesto a vehicular todo vehículo que tenga cuatro llantas menos menos el cuatrimoto la cuatrimoto porque las motos motos lineales mototaxis no pagan el tributo menos la bicicleta vehículos automotores de cuatro llantas pero lo señala aquí la norma textualmente cuáles son esos vehículos y si no está señalado aquí para poder cancelar el tributo el remolcador ¿qué quiere decir? que no paga y hay promocionamientos en ese sentido del tribunal fiscal el remolcador no paga el tracto no hay necesidad de registrarlo tampoco la base imponible igualmente aquí se hace una comparación como el impuesto del cabal ¿qué se compara en este caso? el valor original de adquisición importación o ingreso al patrimonio o en caso de las transferencias o aportes de la empresa y con el valor referencial que establece el ministerio mediante su tabla en la tabla se establece el valor se comparan los valores y como señala en el impuesto del cabal la base imponible no puede ser mayor perdón no puede ser menor al de la tabla de valores que establece el ministerio de economía así que si yo compro un vehículo con 30 mil soles por ejemplo pero en la tabla me monta que ese vehículo según el modelo según la categoría sin ingresos de fabricación y todo ya en la tabla me bota que tiene un valor de 40 mil si o si tendré que tomar como referencia el valor que establece el ministerio de economía más no el valor con el que yo he comprado el vehículo hay muchos que al menos en segundos en segundos compras porque cuando es nuevo si generalmente la casa te vende al precio en cambio en segunda transferencia si generalmente lo venden por 10 mil soles 5 mil a veces hasta donado así que paga el tributo del propietario aquí no es no graba la transferencia propiamente graba quien sea propietario según el valor que le asigne el ministerio de economía en esa tabla la tabla de valores referenciales de los vehículos se hace en función a todas estas características del vehículo categoría marca modelo obviamente no el color quema cilindradas todo esto número de ejes todo esto se registra en la tabla tiene todo esto en la tabla registras todo y te vota un valor del vehículo incluso el año de fabricación aquí está el año de fabricación vota un valor dice a fin de cubrir la existencia de marcas y modelos hay marcas nuevas hay modelos nuevos hay vehículos importados que de pronto no están en nuestra tabla del ministerio de economía no existen pero se tiene que para poder cubrir esa inexistencia digamos para cubrir la existencia de marcas y modelos que no están identificados en la tabla se ha terminado y se ha establecido en la norma está permitido un valor promedio según la categoría vehicular se le asigna de todas las características que uno ingresa en la tabla se le asigna un valor aproximado esa misma tabla establece cuál es la depreciación anual de los vehículos tasa de tributo habiendo obtenido la base imponible se determinará se deducirá por el perdón se va a calcular por el 1% de la base es de cargo exclusivo del propietario del vehículo no hay pacto en contrario porque lo pueden transferir el 2 de enero hay contribuyentes este por ejemplo adquiere y registra en el 2014 y en el 2015 paga su tributo para el 2016 resulta que lo vende el 2 de enero del 2016 y le falta pagar cada dos años 16, 17 y lo transfiere el 2 de enero del año 2016 pero si todo el año yo ya no lo tengo eso es lo que dicen todo el año yo ya no lo tengo no tengo el vehículo lo está usando otra persona yo solamente fui propietario un día en el año ¿por qué voy a pagar el tributo? la norma establece paga quien sea propietario el 1 de enero de esos 3 ejercicios así que si yo era propietario el 1 de enero del 2016 y el 2 lo vendí no hay pacto en contrario hay algunos que han establecido hasta en los documentos notariales señalan que es el comprador se hará cargo del impuesto que corresponde no hay pacto en contrario así acuerden ellos no existe pacto en contrario la norma establece que le corresponde en el tribunal internamente claro arreglarán compensará se pondrán de acuerdo pero a quien corresponde exigir el pago es al contribuyente quien era propietario el 1 de enero en este caso señala que el tributo no puede ser menor al equivalente al 1% del UIT vigente al ejercicio que corresponde siempre me compro un carrito que ya tiene año de fabricación digamos según la tabla yo lo compro con 3.000 soles 5.000 no seamos tan vecinos compro con 5.000 un carrito que ha sido fabricado de repente en el 90 pero no tenía placa no tenía placa y recién sacó su placa porque desde ahí se cuenta para capturar el tributo desde la fecha de inmatriculación en su data digamos que fue registrado en el año 2015 recién fue registrado en el año 2015 ¿qué año le corresponde pagar? 16, 17 y 18 los tres ejercicios posteriores porque fue su primera inscripción en el 2015 y para poder calcular el tributo si yo lo compré con 5.000 soles mi tributo va a ser mínimo y la tabla de referencial de valores también según la clase año de fabricación me va a botar un valor aproximado de digamos 7.000 soles calculamos el 1% de 7.000 soles ¿cuánto sería el 1%? 70 soles ¿no? 70 soles ¿y cuánto es para el año 2016 el 1.5% del OIT? ¿al 16 era 3.850? no ese era para el 15 ¿3.900? creo que sí ¿verdad? para el año 2016 3.900 el 1.5% ¿cuánto será? 39.000 perdón 3.900 será 390 2.600 bueno el hecho es que el tributo dice que no puede ser menor a ese equivalente 2.600 1.5% de 1.000 ahí tiene su calculadora 2.600 no, no 1.5% a ver ¿de cuánto? por 1.5% o por en todo caso ¿cuánto acabo ité? si fuera 3.900 será por 390 más 150 más 180 ¿790? ¿790? ¿785? bueno ese es el pero el sentido de la norma que no puede ser inferior a ese monto el tributo anual no puede ser inferior ese monto si el monto de la transferencia es 5.000 soles y a un calculador de tributo me sale unos 20 soles nada más anual no puedo pagar ese monto creo que sale por 60 70 soles por ahí tiene que ser el tope mil el pago es la forma de pago es similar al impuesto predial de todas maneras les comento el impuesto predial es similar el pago del tributo la norma establece que el pago se efectúa de dos maneras el pago al contado que no es otra más que el pago anual o algunos lo llaman el pago adelantado del tributo en realidad muchos contribuyentes creen que el pago del tributo se efectúa al final del ejercicio al final del año y que ese sería el pago anual el pago anual en realidad se efectúa según señala la norma hasta el último día del mes de febrero si corresponde ese ejercicio ese es el pago al contado la otra forma de pago sería el fraccionado pero se efectúa en cuatro cuotas trimestrales y esas son las fechas límite de pago febrero, mayo, agosto y noviembre quiere decir que si no pagué el primer trimestre y el mes de febrero para el primero de marzo esa deuda ya está generando sus intereses y lo peor de todo es que esa deuda ya empieza a ser exigible exigible coactivamente empiezan a requerir los documentos la administración va a requerir el pago del primer trimestre del vencimiento otro punto importante es que esta deuda va a incrementar por el índice de precios a por mayor el IPM que comenté hace un momento se actualiza el valor y claro que no es mucha la variación aumentan céntricos 0.60 0.90 para cada trimestre a partir del segundo trimestre el primero nunca nunca sube ¿dónde se paga el tributo? señale en las municipalidades provinciales donde tenga domicilio esta RTF habla sobre la determinación del domicilio fiscal como señale es el contribuyente quien tiene la potestad de señalar su domicilio fiscal hay muchos casos administraciones tributarias que se peleen y como están en controversia claro que no es directamente oye sal de Huancayo o sal de Trujillo están peleándose por un tributo en realidad es el contribuyente quien está en el medio lo da en medio de todo y dice pero si yo ya pagué en Trujillo yo declaré en Trujillo ¿por qué me requieres a todo Huancayo? porque tu domicilio está en Huancayo dice la administración de Huancayo tu domicilio es en Huancayo y ahí es donde tenías que pagar según la norma pero ya se ha establecido mediante pronunciamientos del tribunal fiscal que el tribunal fiscal perdón que es donde él declare el tributo y ahí señala en esa ciudad de no la leer los CRTFs señala claramente que el contribuyente declaró y no solo declaró sino hasta pagó el tributo en otra administración así que tienen que resolver por la nulidad de la deuda dar de baja porque no le corresponde no le corresponde en otra administración pero eso sí esta carga le corresponde al contribuyente si no es el contribuyente quien comunica este hecho de otra forma claro siempre sucede este error de repente llega a cobranza coactiva se le ejecuta pero el contribuyente nunca comunica donde se paga fecha y forma y señala quienes se encuentran al pago del tributo inafectos inafectos al pago del tributo igual que el impuesto de la cabana igual que el impuesto predial están inafectos las entidades del gobierno central todas ahí están los ministerios ministerio público está el poder judicial poder legislativo de las regiones dirección regional de salud dirección regional una otra todas todos los entidades públicos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales de la municipalidad local distrital provincial sin embargo nuevamente reitero las ópedes no están exoneradas del pago del tributo ni del vehículo ni del impuesto de alfabala ni tampoco del impuesto predial pagan el tributo en cuanto a ventos municipales sí todas las entidades incluso las públicas también pagan los arbitros porque este tiene otro sustento por su naturaleza jurídica de los tributos distintos es por una contraprestación que el Estado realiza individualmente en el contribuyente pagan las entidades públicas y los educativos también pagan sus tributos por concepto de arbitros municipales gobiernos extranjeros y organismos internacionales también están inafectos como el impuesto alfabal entidades religiosas ya señalé quienes quieren no solo la católica operos universidades y centros educativos vehículos de personas jurídicas que no formen parte de su activo fijo personas jurídicas cuyo giro de negocio es la transferencia de vehículos que no formen parte de su activo fijo significa yo empresa eso ya tiene que ver con contabilidad por ejemplo para que se movilice el gerente de la empresa tengo un vehículo que es parte de mi activo fijo parte de mis bienes los que yo voy a utilizar esos bienes si están afectos al pago del impuesto porque los usa la empresa de pronto para el ejercicio de sus funciones o actividades pero solo aquellos que forman parte de su digamos de bienes que van a ser transferidos posteriormente parte de su negocio bienes que van a transferir y que esté establecido así en su giro de negocio en su actividad comercial en el registro correspondiente están en efectos al pago todos aquellos vehículos que transfieren las casas de venta pues hay casas de venta casas de venta tienen vehículos ellos claro como parte de su activo fijo eso si pagarán su impuesto pero de aquello que están transfiriendo y permanentemente lo hacen no pagan el tributo pero se declara tienen que comunicar sobre este punto los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de tres años de propiedad la norma expresa en este sentido que están en efectos aquellos sean naturales o jurídicos que tengan propietaria que tengan un vehículo que esté destinado al servicio público destinado al servicio público pero que tenga una antigüedad cuando la norma señala al tiempo de antigüedad no se refiere a la fecha de inscripción en registros públicos propiamente en este caso concretamente si se refiere al tiempo de antigüedad del año de fabricación de forma tal que si yo compro un vehículo y lo voy a destinar al servicio público lo compré hoy o perdón este año y el vehículo fue fabricado el año pasado tiene solamente tres años para contar con este beneficio porque después de tres años este vehículo ya no puede gozar de este beneficio si es un vehículo de fabricación 2015 pero recién este año lo estoy registrando en su NAP y recién estoy sacando ojo lo importante lo más importante recién ahora le estoy sacando la autorización del ente competente de transportes para que pueda ser destinado al servicio público masivo ¿qué pasaría? si es del año 2015 el vehículo tiene que tener antigüedad no mayor a tres años 16 17 18 en el 2019 el vehículo ya pasó su tiempo previsto por la ley por tanto por más que tenga la autorización de la entidad correspondiente para poder trabajar como servicio público masivo las combis estas combis ellas están inafectas al pago del impuesto pero cuando es vehículo nuevo solamente si es un vehículo antiguo ya no si va a pagar el tributo hay vehículos por ejemplo y hay pronunciamientos del tribunal en este sentido hay personas naturales o jurídicas que han solicitado el acogimiento a este beneficio a la inafectación porque tienen una autorización de ley de correspondiente y son nuevos los vehículos pero para prestar servicios de transporte público turístico esos son otro tipo de servicios y ya la norma lo ha expresado en ese sentido ni turístico ni personal trasladado claro es público pero es turístico no es servicio público masivo como son las comunidades aquellos no los apoge a la inafectación no les corresponde esta RTF hace referencia a que los remolcadores no pagan el tributo tampoco es que se encuentren inafectos porque no están aquí aquí no dicen los remolcadores se encuentren inafectos simplemente el remolcador no está señalado por la norma la norma no hace referencia a un remolcador así que es como que está ahí de repente falta que se regule entonces como quiera que no está establecida en la norma ni siquiera es sujeto el propietario no es contribuyente no tiene esa naturaleza no hay obligación él no tiene una relación con el estado que genere una obligación tributaria porque su vehículo el vehículo del cual es propietaria no está establecido dentro de los parámetros de la norma y al no estar establecido dentro de la norma simplemente yo no soy contribuyente mi vehículo no paga el tributo y se acabó pero sustento esto en el fondo esta resolución también hace referencia y no es que los remolcadores son aquellos que no tienen la carrocería si se han dado cuenta el remolcador tiene su propia placa y la carrocería que traslada también tiene su propia placa ninguno de estos de estos porque son dos vehículos uno es vehículo y el otro es un bien es el mismo ninguno de estos dos bienes va a pagar el tributo el remolcador porque simplemente no tiene ciertas características que exige la norma para poder efectuar el pago del tributo por ahí la fuerza razón que no lo han considerado la siguiente RTF hace referencia a la presentación de la declaración jurada no al del domicilio fiscal propiamente sino la declaración jurada que tiene que presentar el contribuyente al ser propietario de uno de estos vehículos me refiero a lo siguiente si yo soy propietario de un remolcador no tengo la obligación como quiera que este vehículo no está dentro del marco legal que genere el tributo la obligación tributaria tampoco tengo la obligación de declarar ese vehículo ante la administración tributaria igualmente si yo soy un sujeto inafecto al pago del tributo digamos soy un ente del gobierno central no tengo la obligación de registrar mi vehículo sé que no debo pagar porque hay algunas municipalidades que se cerraron en ese sentido señala muy bien el sujeto no es el sujeto tal como se trataba de un ente del estado si no me equivoco si bien usted no se encuentra afecto al pago de la alcabala su vehículo no se encuentra afecto al pago del impuesto vehicular perdón sin embargo si debió presentar su declaración jurada señala la administración ya el tribunal fiscal en ese sentido se ha pronunciado que si no se encuentra afecto al pago tampoco se encuentra obligado a la presentación de la declaración jurada cuando hablo de la declaración jurada me refiero a esto esta es una obligación tanto emprendial como el patrimonio vehicular se tiene que declarar como les dije hace un momento esta es importante la declaración del contribuyente al no presentar la impunidad apenas compro el inmueble o en este caso compro el vehículo tengo un plazo para comunicar a la administración oiga municipalidad soy propietaria de este vehículo y debo pagar mi tributo o a que me liquiden desde cuando debo pagar ah desde el próximo año muy bien pero ya hay un plazo para declarar para comunicar a la administración aunque yo me encuentre digo dicen si yo me encuentro inafecto al pago del impuesto vehicular tampoco tengo la obligación de declarar pero si hubieron casos nosotros digamos la administración no necesariamente tiene conocimiento pues de quienes son inafectos por ejemplo en el caso de de entidades religiosas y yo le calculo y dice digamos y son nombres extraños ¿no? a veces de repente un encuentro una empresa o asociación civil nosotros no conocemos cuál es su estatuto cómo ha sido registrado en su NAR para constituirse esta empresa esta asociación pero aparentemente el nombre es pues solo paz y bien asociación o asociación del paz o algo así uno no puede presumir por ese nombre que es un inafecto que es una entidad religiosa no sabemos sencillamente se toma conocimiento de la propiedad de un vehículo de la adquisición de un vehículo y y se hace la liquidación de la obligación vía un proceso de fiscalización sin embargo hay 11 personas y dirán acá está mi estatuto esta es mi constitución de la asociación y yo soy inafecto soy una entidad de culto soy una entidad religiosa y solicito la inafectación hay casos en que por error claro la administración registra aquellos contribuyentes que de pronto son inafectos pero que no se tuvo conocimiento no es igual claro registrar una municipalidad eso si sería una falta evidente municipalidad distrital equino se registra como un contribuyente por ser propietario de un vehículo determinado pero la norma establece que si soy inafecto al pago de tributo también me encuentro exonerado digamos así de presentar mi declaración por tanto la administración no tiene que multarme porque lo indica la presentación de la declaración jurada genera una multa por la administración puede multar una cosa es el pago del tributo muy bien declaraste tarde pero ya declaraste y ya vamos a liquidar la deuda y se liquida la obligación hay deuda de los tres años posteriores ya sabemos la deuda de este ejercicio pagará en 2020 en el 2021 pero aparte por haber declarado fuera del plazo corresponde una multa tributaria porque se ha constatado la comisión de una infracción tributaria no se declaró en el plazo que establece la norma ese es el plazo en el caso de los vehículos nuevos la declaración jurada se tiene que presentar hasta el hasta inmediatamente es un mes siguiente nada más la declaración jurada pero en realidad cuando se compra un inmueble se tiene que comunicar la norma está establecida así el vehículo este que fue registrado aquí la primera inscripción en el año 2014 a partir de ahí la norma establece que se tiene que declarar tiene como plazo para presentar solo la declaración jurada hasta el último día no dentro de los 30 días 30 días solamente tiene como plazo en este caso es decir tengo hasta el 29 del mes de febrero 28 de febrero del año 2014 para presentar mi papelito los datos mi tarjeta de propiedad información del vehículo con cuánto he comprado las boletas etc los recibos respectivos además de esta obligación la administración señala que sí o sí el contribuyente tiene que declarar hasta el último día del mes de febrero de cada uno de los tres ejercicios posteriores que corresponde al pago del tributo o sea que yo tengo prácticamente cuatro obligaciones que cumplir hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores a la primera inscripción del vehículo en su narco tengo que presentar mi declaración jurada la que mi gente comunicar pero aún no me van a liquidar deuda porque yo no pago para el 2014 guarda la información a la administración tributaria y recién me liquidará desde el primero de enero del año 2015 si sigo siendo propietaria tengo según la norma otra obligación que cumplir presentar la declaración jurada la actualización de tu declaración jurada hasta el último día del mes de febrero del primer ejercicio 2015 tengo que declarar hasta el último día del mes de febrero para el año 2016 y para el 2017 incluso hay casos y la norma el tribunal fiscal le ha dado la razón a la administración tributaria que ha sancionado con cuatro multas a una empresa la primera multa por no haber declarado dentro de los 30 primeros días después de su primera inscripción no declaró le aprobó una multa para antes de febrero del año 2015 no declaró segunda multa cuatro multas le cayó por los tres ejercicios y la primera obligación por no haber presentado la declaración jurada en Ayacucho se multa solamente en algunos casos cuando es un proceso con fiscalización porque el contribuyente este no claro conoce ¿no? conoce que conoce que se tiene que pagar ese tributo ese impuesto vehicular creo que son muy pocas las personas que desconocen de ese tributo que se paga pues desde la adquisición del vehículo pero no declaran así que ya mediante un proceso de fiscalización la administración detecta la propiedad a través de información que cruza consular y determina quién es el obligado al pago del tributo hace el cálculo del tributo comunica el resultado del trabajo de fiscalización al contribuyente y en ese caso se multa por no haber declarado voluntariamente el impuesto vehicular pero el contribuyente se acerca voluntariamente dentro del plazo legal claro hasta el ejercicio siguiente se le espera hasta febrero del año 2015 si no declara el vehículo voluntariamente a esa fecha recién desde marzo del año 2015 aplica por una sola multa